Fuimos creados para crear. Bajo esta premisa, debes no sólo crear, sino ir aún más allá. Debes creer que fuiste creado para creer y co-crear. Confía en el plan divino de todas las cosas. Confía en tu plan divino. Confía en que has diseñado todo de manera perfecta y que todos los eventos y experiencias suceden para tu bien mayor. Para tu crecimiento mental, emocional, espiritual. Para tu crecimiento personal dentro de un colectivo unificado a la conciencia padre, al cual pertenecemos todos, sin excepción. ¿Y qué pasa si no me gusta lo que estoy viviendo? Bueno, esa es una buena pregunta que muchos o casi la gran mayoría nos preguntamos. Es la pregunta que nosotros, si nos enfocamos en forma positiva, podemos transformar nuestra vida a una vida llena de paz y armonía. El universo no te da lo que quieres, el universo no te da lo que quieres, el universo te da lo que eres. Así que es hora de transformar lo que eres para recibir lo que quieres. Si quieres amor, paz y una vida en armonía, debes transformar tu vida. Aprender a vivir una vida plena en armonía nos eleva a un nivel de conciencia superior, lleno de luz, de amor y de compasión. Una compasión amorosa como la que profesaba y sentía Jesús en su transitar, en su obra y ministerio por todos sus hermanos. Para hacer algo, primero debes ser ese algo. En definitiva, no puedes dar lo que no tienes y en consecuencia mucho menos recibirlo. Todo lo que sucede a través de ti es un cúmulo de experiencias y pensamientos que están arraigados en tu mente y en tu ser interior. Así que para poder amar, debes amarte primero. Debes reconocer el amor dentro de ti. De lo contrario, no podrás ofrecerlo a ninguna otra persona. El amor, mis queridos o mis queridas, hay que sentirlo para así poder compartirlo. El amor y la compasión es el plan divino para alcanzar tu propósito de vida. Busca a través del amor y encontrarás la respuesta. El plan divino de todos siempre es ser feliz. Y para ser feliz, debes vivir una vida plena, en paz y en armonía. Las respuestas a todas tus preguntas están allí dentro de ti. Porque la vida es fácil y somos nosotros con nuestras acciones y decisiones quienes nos las hacemos difíciles. Vive, ama y disfruta la vida en armonía. Ama todo lo que piensas y amarás todo lo que hagas. Y sin duda alguna, el camino ya lo trazaste. El camino es sin esfuerzo, porque cuando te esfuerzas en hacer algo o en alcanzar un objetivo, es porque en definitiva estás haciendo las cosas de manera incorrecta. Porque en definitiva no es lo que haces, sino cómo lo haces. Feliz día para todos. Eres bendecido.